Si nos da solución el gobierno ahorita y si no, aquí vamos a estar, vamos a tomar el puente de Chiapas y si van a morir de hambre la gente, van a entrar en las tiendas. Al mediodía de este martes, pobladores del municipio de Panteló que exigen la ratificación de Julio Pérez Pérez como presidente del Consejo Municipal, tomaron el Congreso del Estado y amenazaron con bloqueos carreteros y a comercios. Venimos juntamente con los 65 agentes y 65 comunidades por motivo de que el gobierno no nos dé el nombramiento del elegido Julio Pérez Pérez, eso es lo que hemos venido. El conflicto se originó cuando el Congreso del Estado designó a Juan Gómez Santís como presidente del Consejo Municipal. Aquí los habitantes se acusan de estar vinculados a la familia Herrera, señalados por cometer crímenes. Llegaban a meter venenos en manantial, llegaban a meter bombas en nuestro terreno, llegan a robar ganados, robaban caballos, hasta vehículos, llegan a vender en las comunidades de 5 a 10 mil pesos el vehículo porque lo han robado, andan violando a las mujeres en el camino, andan matando a la gente. Hace una semana debía asumir la nueva autoridad municipal de Panteló. El conflicto político persiste sin solución, por lo que los habitantes instalaron desde la misma fecha un plantón en Tuxtra Gutiérrez. Erick Ordoñez, Alerta Chiapa.